Miren que belleza, miren que chulería, caminando como que aquí. Alguien mi gente vino a probar las piñas coladas del malecón de Montecristi, vamos a ver qué tal. Buenos días mi gente, cómo están? En el día de hoy nos vamos para Montecristi. Sí mi gente, vamos a ver, vamos a conocer qué tal, ya que se habla tantísimo Montecristi. Así que nosotros en el día de hoy quisimos como que conocer ese lugar. Espero que disfruten de este vídeo, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo mi gente. Hicimos una parada técnica mi gente, aquí en Navarreta para comprar algunas cositas que necesitamos. Miren el transporte de aquí, miren, eso se llama, cómo es? Margarita se llama ese transporte. Miren otro ahí donde van, no lo vieron pero nada. Señores miren cómo es este lugar. Estamos en el maizal, en el maizal. Y miren cómo el clima de aquí así como, el clima seco. El ambiente, ambiente seco. Seguimos mi gente. Miren, vamos rumbo a Montecristi. Estamos a ley de una hora y tres minutos. Margarita. Señores, estamos en Atillo Palma, tierra del banano y de la ganadería. Seguimos. Señores miren, a 32 minutos de llegar a Montecristi. Miren cómo es esto. Por ahí de menos miren, miren. Se parece al sur. Parece mucho la parte sur de nuestro país. Así que casi, casi llegamos mi gente. Este ambiente, miren este ambiente mi gente. Tenemos como 10 minutos corriendo y no hemos visto ni una sola casa. Ni negocio. Ni negocio, nada de nada. Y se siente como que bien caliente. El sol está fuerte. Miren que yo pensaba que iba a encontrar esto aquí nublado. Porque allí en La Vega estaba el día nublado. Santiago, cuando pasamos toda esa parte de Navarrete. Pero aquí se siente un caliente fuerte. Miren que chulería. Miren que vista más hermosa. Miren allá, miren la playa. Demasiado bello. Miren. Miren. Por aquí nada más vienen estos motores y esa llepeta que va allá hace rato. Wow, wow. Qué hermosura. Miren. Miren esta playa está súper hermosa. Miren. 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 mi gente mire ya llegamos aquí y en un momento nos vamos para Cayo Arena miren esta playa es hermosísima es un ambiente hermosa la playa mi gente nos vamos ¿para dónde voy? para Cayo Arena arena miren miren vamos a 2100 que vamos aquí 210 210 210 210 210 que vamos a seguir miren estamos asustados pero no para adelante mi gente estamos aquí en la piscina natural con el corazón en la boca gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias este capitán mirenlo ahí mi gente acabamos de llegar estamos derechos estamos asustados vamos a hacer el corazón a lo curioso de aquí es que uno quiere quitarse la chanquileta, miren aquí nadie puede andar con chanquileta, miren, tiene que dejar con el calzado tenemos que quitarlo, así que vamos a disfrutar no pudiera tiene una pequeña isla de arena rodeada y aquí hay brisa, miren mi gente, la vista que hay en esta ciudad es impresionante como que cada detalle, las calles son muy limpias tienen como que muchas pinturas, así como estas alusivas miren qué belleza mi gente, miren, aquí tenemos minas de sal Montecristi es una de las 32 provincias de la República Dominicana ubicada en la región noroeste del país fue fundada por Nicolás de Obando en 1506 y repoblada por Juan de Bolaños y 60 familias de las Islas Canarias el 13 de mayo de 1533 miren, estamos en Montecristi miren esto, está lloviendo pero aquí andamos sin detenernos sin detenernos sin detención sin miedo al éxito vamos al Morro señores, vamos al Morro señores, esta es la entrada del Parque Nacional El Morro ven, así se ve Miren, no vamos a poder ingresar al Morro Porque está lloviendo Y por eso lo cerraron más temprano Pero mírenlo allá Miren que hermosas Realmente son muy hermosas Las playas de aquí de Montecristi Miren, miren que belleza Está nublado pero se ve demasiado Mi gente miren, miren esta playa Miren que tranquilidad Se llama playa Los Manglares Hay como un olor fuerte No sé a qué Pero miren Miren que tranquilidad Miren, miren, miren Miren que bello atardecer Mi gente, esto está precioso Miren Aquí no hay pero para nada, para nada No hay olas, miren Escuchen Escuchen el sonido Wow Muy pero muy bellas Las playas de aquí de Montecristi Mi gente Se la recomiendo Aunque hicimos un intento fallido Con el Morro No pudimos entrar Porque está lloviendo Pero nada Seguimos Mi gente, miren Estamos a 3 horas y 6 minutos De nuestra casita Y son las 5 y 54 de la tarde Estamos bien lejos de casita ¿Verdad que sí? No, la casa está aquí ¿La casa está aquí? Ok Porque siga la ruta Mi gente Estamos aquí En el malecón de Montecristi Miren que chulería Miren que bello No pudimos entrar al Morro Pero sí al malecón Mi gente Si ustedes tienen la oportunidad De visitar este lugar En Montecristi Háganlo Porque wow Que vista más hermosa Este malecón está hermosísimo Yo quedé encantada Quedé enamorada Mi gente Estamos aquí mi gente En el malecón de Montecristi A pesar de que estaba lloviendo Mi gente Yo de verdad No quería irme Aunque no se nota mucho Ahí con la cámara Pero realmente Estaba lloviznando Y de verdad Que yo no quería salir De ese lugar Yo me sentía tan feliz Quería correr Quería volar Quería saltar Mi gente Y claro Tomé unas cuantas fotos Que quedaron hermosísimas En este lugar Me sentía Súper pero súper bien Mi gente Mi gente Miren que belleza Miren que chulería Caminando como que aquí ¿Quiere frío? Ahí está malito de la gripe Señores Se está mojando por mí Señores Ustedes tienen que darle un like Tienen que darle un like Y compartir este video Déjenme en los comentarios Si ustedes han visitado Este lugar Miren que tarde Es el más hermoso Alguien mi gente Vino a probar Las piñas coladas Del malecón de Montecristi Vamos a ver ¿Qué tal? Está buena Está buena Está buena Está buena Vamos a ver No di que no pasó El otro mundo No tiene mucho azúcar No tiene mucho azúcar Eso lo voy a decir Está buena Muy buena Bonita experiencia ¿Verdad mi amor? ¿Te arrepientes? No De algo Que más adelante Lo vamos a contar Así que nos vamos A casita Nos vamos con papá Dios No 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 ¡Gracias!